Bienvenidos amigos, estamos aquí en un nuevo video de LeapFrog Geo, donde aprenderemos a crear y exportar perfiles geológicos. Sin antes saludar hoy 5 de diciembre, a todos nuestros amigos, trabajadores mineros que realizan una labor titánica, generando riqueza a través de la extracción de los minerales, contribuyendo al desarrollo del país y ayudando a más personas a salir de la pobreza. Mi nombre es Joel Arec Montenagro y sean bienvenidos a mi canal de G. Arec Vlogs. Antes de crear los perfiles geológicos primero deberemos de haber creado el modelo geológico, para este video tutorial yo trabajaré con el modelo que creé en el anterior video. Ahora pondré mi modelo en vista de planta con la tecla D y a criterio propio crearé la sección geológica, para este video crearé una sección este o este. En el centro del modelo Una vez ya identificado el lugar de mi sección, me dirigiré a la herramienta Cross-Section Encounters. Le daré un clic derecho, seguidamente clic izquierdo en la herramienta New Cross-Section. En la siguiente pestaña podremos editar la ubicación de la sección, siempre y cuando ya tengamos las coordenadas exactas. En caso no lo tengamos nos dirigimos a la escena y con el perfil que nos apareció, editaremos manualmente. Con las flechas de color azul podremos rotar la sección, con la fecha roja del centro podremos mover la sección con respecto a la coordenada X, con la fecha verde del centro podremos mover la sección con respecto a la coordenada Y. Como les indiqué anteriormente, yo crearé una sección este o este, por ende, lo dejaré tal cual. Ahora el modelo geológico lo llevaremos a una vista de perfil presionando la tecla S o M, y con las flechas rojas podremos editar el área del perfil, con respecto a lo que visualizaremos en la hoja de impresión. Yo lo dejaré por defecto porque me interesa toda la extensión del modelo. Después de haber delimitado la sección, le daremos un nombre en el siguiente apartado. Le nombraré como sección geológica. Verificamos nuevamente y le damos clic en OK. El perfil creado aparecerá por debajo de la herramienta que utilizamos hace un momento. Enseguida limpiamos la escena y visualizaremos el perfil. Para ello nos dirigimos al archivo. Clic derecho, seguidamente clic izquierdo en Ver objeto. A continuación, se nos muestra el perfil, pero sin la geología. Ahora nos dirigimos al archivo que creamos y le daremos clic en Evaluations. En esta pestaña seleccionaremos el modelo geológico y con un clic en la flecha verde, pasaremos al otro apartado, después le daremos OK para finalizar. Seguidamente nos dirigimos a este comando, Flat Color, desglosamos y le daremos clic en el modelo geológico. ¿Te pareció sencillo crear perfiles? Ahora crearemos la hoja de impresión para poder exportarlo e imprimir. Para ello nos dirigimos a la sección que creamos y le daremos clic en New Section Layout. Antes de realizar cualquier edición, primero tendremos que visualizar la geología en el perfil que están en la hoja de impresión. Para ello nos dirigimos al apartado de Evaluations y le daremos clic en Seleccionar modelo. Seleccionamos el modelo y le daremos clic en OK. Ahora pasaremos a editar la escala, yo le cambiaré a 7500, seguidamente editaremos la escala vertical, pero yo la dejaré por defecto. En Page Properties podremos editar la hoja y su orientación. Yo las dejaré por defecto en A4. Luego le daremos clic en OK. Ahora con clic en el perfil podemos moverlo a nuestro gusto y ubicarlo en el mejor lugar que yo vea conveniente. Con la siguiente barra de herramientas que nos apareció, podremos editar todo con respecto a la hoja. Haré un reconocimiento bastante rápido de todas estas herramientas. La primera es para editar la hoja, la siguiente es para editar la escala del perfil, la tercera para modificar la transparencia del modelo, la herramienta de Drill Holes para jalar los sondajes y editar estos sondajes. La herramienta de Superficies y Líneas para jalar superficies. La herramienta Lean Group para editar la leyenda. Las anotaciones todo con respecto al texto ya sea título, rotulado y leyenda. La penúltima herramienta de Textboxes para agregar textos. Y la última herramienta para agregar imágenes desde el computador. Ahora yo editaré de manera rápida todo el ayunt. Una vez terminado de editar la hoja de impresión, simplemente le daremos clic en Guardar. Seguidamente en Exportar. En la siguiente ventana buscaremos la ubicación de la carpeta en la cual guardaremos nuestro perfil. Le daremos un nombre y clic en Guardar. En esta pequeña pestaña le daremos clic en Close. Ahora buscaremos el archivo y lo visualizaremos. De esta manera pudimos crear perfiles geológicos y la hoja de impresión de una forma rápida y esencial. Ya en otro video estaremos dando más detalles sobre la configuración de la hoja de impresión. Así que comunidad. ¿Te pareció sencillo crear perfiles geológicos en Mayfrog Geo? Déjanos tu comentario. Pronto estaremos subiendo más videos sobre modelamiento geológico, modelo de bloques y estimación. Sin más que decir, se me cuidan gente linda, un saludo a todos y que mi Dios me los bendiga. No olvides de compartir este video si fue de gran utilidad, tal vez a otro le pueda servir, y recuerda que también subo videos a mi página de Facebook, atentamente tu amigo, Jolaric Montenago. ¡Gracias!